Vamos a ver este tema que se llama Sinceramente, márcale con Andrés Sinceramente no creo que es tan necesario que divulgues que anduvimos No me quiero quemar Tengo fama de anotar por oscurrones pero tendrán todo el chile También el tuyo fue un style Sinceramente nunca me gustaste tanto y en persona no te miraste No me nota como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno Pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor y aromitos, efectos de perfumito corriente Que te echas en todo el cuerpo Ando solterito y las velo saben Discúlpame si en la noche no pones tu celular Sinceramente amor no me preocupas tanto Tú me sacas de suicidio por mí Mátate si quieres Algo que te turre a la gana Pero por favor, pero por favor No me vuelvas a buscar Sinceramente nunca me gustaste tanto y en persona no te miraste No me gusta como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno Pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor no me causa y deje ese perfumito corriente que te echa en todo el cuerpo Ando solterito y las velo saben Discúlpame si en la noche no pones tu celular Sinceramente amor no me preocupas tanto Tú me sacas de suicidio por mí Mátate si quieres Algo que te turre a la gana Pero por favor, pero por favor No me vuelvas a buscar